Escucha bien lo que es Te digo no te dejes engañar Esto es muy normal Mira lo que pasará Dinero derrochará Y te arruinará Si te incitan a fumar Tú lo debes rechazar Con normalidad Yo fumar nunca jamás Yo fumar nunca jamás Pero qué barbaridad El fumar, el fumar Yo fumar nunca jamás Yo fumar nunca jamás Pero qué barbaridad El fumar, el fumar Nunca mires hacia atrás Tu paz a no olvidar Y podrás ganar Si te dicen que esto es bueno Diles no, yo no lo pruebo Serás superior Mira qué salud tenemos Al tabaco no tenemos Lo podrás dejar Yo fumar nunca jamás Yo fumar nunca jamás Pero qué barbaridad El fumar, el fumar Yo fumar nunca jamás Yo fumar nunca jamás Pero qué barbaridad El fumar, el fumar Solo se va aakukan El fumar, el fumar ¿Sí? Gracias por ver el video.